Para mañana y pasado mañana es importante que las personas que viven acá en San Gil, en el municipio de Saledaños, tengan presente que va a dar un cierre a las 7 de la mañana hasta que termine la Vuelta a Colombia en esta jurisdicción, es más o menos hasta las 4 de la tarde, 3 y media de la tarde, empieza en nuestra jurisdicción, empieza desde la recta del Cucharo y se amplía hasta el municipio de Abarichara, eso va a ser desde las 7 de la mañana para que las personas puedan organizar su tiempo y tengan conflictos en su desplazamiento. Pasado mañana, el día miércoles a las 7 de la mañana también se hace el cierre y salen a las 7 de la mañana los ciclistas, salen vía hacia Bucaramanga. Pues básicamente vienen por la vía principal, cogen la calle 10 y van buscando la vía principal para salir a Abarichara. Pues mañana en tema de tránsito, eso lo van a manejar directamente las unidades de tránsito, los cierres, pero lo mejor es que las personas mañana no saquen los vehículos y pues lo que tengan que hacer o viajen antes de las 7 de la mañana en la madrugada, si tienen que ir lejos del municipio o que se desplacen a pie. En parte de la Policía Nacional tenemos 85 uniformados que son los que van a estar encargados de hacer los cierres y garantizar pues la seguridad de esas personas que garantizan nuestro municipio. Agradecemos a toda la población su colaboración, también información, si ven que se puedan cometer o que quieran cometer delitos en contra de esas personas que van a visitar nuestra jurisdicción para que se vean una excelente imagen de nuestro municipio.